Muchachos, vamos a los toros de Cayambe, vamos Nuestro saludo a Cayambe, Otavalo, Machachi, Lazo, Salsero, Winupicho, Guaranda y sus carnavales ¡Córes en San Pedro! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Voy a los buenos toreadores! ¡A la fin de Cayambe! ¡Voy a los buenos toreadores! ¡A la fin de Cayambe! ¡Y también en otras partes! ¡A la fin de Cayambe! 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 ¡A la fin de Cayam Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.